Es el perfil que buscábamos, teníamos claro que buscábamos un perfil como él, un técnico más que preparado porque tiene mucha experiencia en el fútbol profesional y sobre todo es un técnico que desde el primer día que me vi con él necesitábamos unas energías, la tiene, tiene una capacidad de trabajo muy buena y sobre todo crea en esta plantilla. A partir de ahí, Míster, deseo toda la suerte del mundo. Espero que quisiera empezar dándole las gracias a Javi, en este caso, Carlos, presidente del Consejo, por confiar en mí de esta manera para dirigir este proyecto, un proyecto que me ilusiona muchísimo y que estoy convencido que con la unión y el esfuerzo de todos lo vamos a sacar adelante. Y, por lo tanto, darle las gracias de nuevo por esa confianza que han depositado en mí. Y ahora estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer. Muchas gracias. ¿Qué es lo que viste ayer? ¿Perdona? ¿Qué es lo que viste ayer? Hombre, está claro que ahora mismo el equipo está metido en una dinámica negativa, ¿no? Ya vimos, más allá de que tenemos que corregir conceptos, bajo mi punto de vista, bajo mi manera de ver el fútbol, pues cambiaremos ciertas cosas. Es cierto, cuando un equipo está metido en esta dinámica tan negativa, vimos en una primera parte, en la que yo creo que no fuimos para nada inferior a Loriguela, más allá del resultado, y vimos cómo llegaron los goles, ¿no? Por supuesto, esos pequeños detalles los tenemos que corregir sí o sí. Creo que reaccionamos muy bien a partir del primer gol en contra, empatamos, pero sí que es cierto que cuando un equipo está metido en esa espiral, en esa racha negativa, pues bueno, cualquier contratiempo te pesa mucho. Es cierto que la segunda parte, bueno, pues igual, ese jarro de agua fría, de ver que tienes varias ocasiones que estás empujando y no llega el gol, te acaba cayendo el tercero y eso finiquita el partido, ¿no? Pero con lo que me quedo es con lo que he visto hoy. He visto una predisposición espectacular del trabajo, me han hablado fenomenal de la plantilla, lo he corroborado hoy, y con ese ánimo y esa confianza vengo para que a partir de hoy empiece una nueva etapa y le demos la vuelta a esta situación. Bienvenido, Jesús. Vamos a hacer comillas de la cadena COPE. Gracias. ¿Cómo se hace el mensaje hoy? De una plantilla que está hecha para estar arriba, se ve vicegolista abajo, sin ganar partidos. ¿Qué es lo primero que les has intentado transmitir? Se lo he dicho a ellos. Como les he comentado, yo creo que es una plantilla, bueno, los adjetivos los has puesto tú, los objetivos los has puesto tú, pero lo que no se puede negar es que la plantilla que hay dentro, el que más y el que menos, lleva ya unos cuantos partidos a sus espaldas. Entonces, les he dicho que de aquí la única forma de salir es trabajando, trabajando más duro, intentando mejorar cada día, y con esa predisposición vengo y eso es lo que les voy a exigir. Entonces, está claro que lo que vamos a intentar, porque al final nos juzgan a todos por los mismos, por los resultados, y por supuesto, la primera idea es intentar ir a Yagostera ya, darle la vuelta a esta situación, pero como te digo, trabajo, trabajo y trabajo, trabajo y exigencia. Ya les he dicho que, más allá de las palabras, a mí lo que me gusta son los hechos, y los hechos se demuestran en el día a día trabajando, entrenando y con la predisposición a mejorar. Y yo creo que, siguiendo esas pautas, estoy convencido que con los miembros que hay dentro, vamos a ir para arriba. ¿Qué juego es el que te vas a decir que el equipo has estado varios años con Paco Javier? ¿Me sientes identificado con ese estilo? Me siento identificado porque a mí la exigencia que provoca Paco a sus equipos, junto con el cuerpo técnico, y que aquí igual pasará, en el que estamos todos comprometidos, me encanta. Y esa exigencia me gusta. Quiero equipos agresivos, equipos que muerdan, equipos que sean muy difíciles para el equipo contrario. Que me gusta tener la posesión, sí. Que me gusta dominar a través de ese juego combinativo, también. Sabiendo siempre que va a haber un equipo en contra, que nos lo va a poner muy difícil, y, por supuesto, adaptándome también a los miembros que pueda tener yo. Entonces, lo que está claro y lo que quiero yo, es que sea un equipo dominador, dentro de nuestras posibilidades lo vamos a intentar ser. La mentalidad va a ser esa, más allá de luego lo que se pueda producir. Como te digo, va a haber un equipo enfrente que nos lo va a poner muy difícil, pero nuestra idea va a ser intentar ganar el partido desde el primer minuto, con nuestras armas, y sabiendo que, bueno, pues lo que te digo, que va a haber un equipo que va a hacer todo lo contrario, que nos lo va a poner muy difícil. Pero a mí lo que me preocupa ahora es que la mentalidad nuestra sea esa. La de ser ambiciosos, intentar ganar los partidos desde el minuto uno. ¿Tienes ahora más trabajo totalmente psicológico al principio que futbolístico, técnico, táctico? Bueno, yo creo que todo va de la mano, lo que te digo. Les he visto una predisposición buenísima, eso me ayuda, me hace ser más positivo, aunque ya te digo que yo ayer, más allá del resultado, y es verdad que las sensaciones que quizás te vayas al final, bueno, pues no son todas las buenas que tú quieres, porque el resultado es muy negativo, y las sensaciones al final no fueron muy buenas. Pero yo lo tenía más claro que nunca y estaba más confiado que nunca de que de esta situación vamos a salir. Y hoy en el entrenamiento les he mirado a la cara, ellos han hablado también, y hemos visto que la mejor forma de salir de esto es trabajando. Entonces, que ellos lo tengan claro, para mí es un alivio. Oscar. Bueno, Oscar Mánica, el problema en tu diagnóstico, después de ver a los partidos, es que tiene un problema físico, un problema mental, o un problema de problema. Bueno, yo entiendo el fútbol como un complemento de todo. Al final lo fácil es decir cuando pierdes que el problema es físico, y obtener una salida por el problema mental. Te vuelvo a repetir un poquito, al inicio de una de las preguntas anteriores. Aquí el que más y el que menos lleva ya unos cuantos partidos. Ya sabe de qué va esto, y todo influye. Es cierto que ahora mismo estamos en una dinámica negativa, y eso afecta a todo. Pero mi tarea y mi misión es cambiarle eso. Lo primero que tengo que cambiar es la mentalidad. Eso lo tengo clarísimo. Y ya te digo que solo con unas horas de contacto con ellos, que ha sido hoy, a mí me ha dejado muy tranquilo lo que he visto, lo que he oído, y espero verlo en los días sucesivos. Bueno, Álvaro es una agencia negativa, y la pregunta es, ¿crees que es contra los que seguir hablando de objetivos que todavía está tiempo de engancharse a la cabeza? A lo mejor, ¿entraba a entrar en el próximo partido? Esa es mi idea. Entiendo que vosotros, como digo, los objetivos los podéis marcar. Yo sé el club en el que estoy. Sé la exigencia que tiene defender esta camiseta y este escudo. Sé la afición que hay detrás, una afición de primera división, que tiene mucho hambre, muchas ganas de ver a su equipo en lo más alto. Pero para mí, mi único objetivo es preparar bien al equipo e ir a ganar a Llagostera. Y es lo único que voy a vender, y es lo único que le voy a vender a ellos, ya se lo he dicho. Quiero que sea el mensaje, no quiero que se distraigan con otro tipo de objetivos, que además, pienso que en estos momentos son inútiles, más allá de la inercia que podemos llevar, simplemente por el hecho de que queda muchísimo, queda un mundo, en una competición tan igualada. Entonces, mi único objetivo va a ser ese, y es el que os voy a decir semana tras semana. Es que además es así. Lo único que me preocupa es que entrenen bien esta semana y que estén preparados lo mejor posible para ir a ganar a Llagostera. Cuando pase el Llagostera, más de lo mismo, para recibir al Barça B e intentar ganarles. Esa es mi idea, mi mentalidad y es la que voy a llevar a cabo. No sé, Jesús, si el escenario de Llagostera para el estreno es el más propicio de los campos más impómodos de la categoría que sea artificial, pequeño, o menos preferido para el equipo que no. Es el que hay. Es el que hay. Yo no quiero excusas, no quiero excusas de ningún tipo. Se lo he dicho a ellos, no estoy diciendo nada nuevo aquí que no les haya dicho a ellos, y si a ellos les exijo que no quiero excusas, no las puedo tener yo. Vamos a Llagostera y vamos con la idea de ganar. Por supuesto, con todo el respeto para el Llagostera, que va a intentar todo lo contrario. Va a hacer su partido y va a intentar ganar. Por supuesto que, bueno, pues al jugador, nosotros estamos fuera, pero al jugador siempre le gusta quizás, más estando acostumbrado aquí al Rico Pérez, a otro tipo de campos. Pero me da igual. Vamos a Llagostera con la mentalidad de ganar, de adaptarnos al campo, al bote del balón, a la grada. No quiero excusas de ningún tipo para saber que vamos allí con una única mentalidad que es la de ganar el partido. Quiero preguntarte, ¿cómo te moviste, Javi, para fichar con un equipo que está hecho para la parte alta de la universidad que no mira el líder? ¿Cómo te moviste? Bueno, es cierto que venir al Hércules yo creo que es muy apetecible para cualquier técnico. Yo creo que estamos hablando de un club con una solera y una historia más grande de lo que ahora demuestra la realidad, que la realidad es esta. Como he dicho antes, con una grandísima afición, un gran campo. Y sí que es cierto que lo que él me transmite es confianza desde el primer momento. Por decirlo de alguna manera, acabamos hablando del mismo idioma cuanto a lo que ellos buscan y lo que yo les puedo aportar. Y para mí, como te digo, el estar aquí más allá de la situación que no es la que todos quisiéramos, por supuesto, pero me motiva muchísimo defender este escudo. Jesús, lo urgente, después de ver sobre los partidos especialmente de ayer, lo más inmediato, lo que más te preocupa es que hay que solucionar lo urgente, que no va a seguir. Que compitan. No quiero decir con esto que no compitiesen en los partidos anteriores, pero que vayamos a Yagostera con la mentalidad de competir desde el primer minuto. Del primer minuto al 90. Por supuesto, conceptos tácticos, técnicos, durante la semana los iremos puliendo, pero ahora mismo lo que más me preocupa es hacer un equipo muy competitivo. Eso es lo que más me preocupa y como te digo, las sensaciones desde el primer momento que he entrado en subestuario para mí han sido buenísimas. Han sido buenísimas más allá de las referencias que ya tengo porque es verdad que lo que hay ahí dentro es un gran grupo humano. Creo que hay miembros futbolísticos más que suficientes para salir de esta situación. Estoy convencido, más que convencido. Y entonces que ellos tengan ya esa mentalidad como te digo, para mí me resulta pues un alivio importante. ¿Su estúpida la experiencia como primer entrenador que tienes preparada y no vas a ir para más de este año? Hombre, está claro que eso es una realidad. Es así. Es mi primera experiencia y eso es así y hay que asumirlo como tal. Respecto a lo que tú me preguntas por supuesto me veo más que preparado más que capacitado si no, no estaría aquí no hubiese dado ese paso y está claro que lo asumo con la máxima ilusión y el máximo convencimiento de que esto va a salir bien. Llevo muchos años ya en un vestuario profesional tanto jugador como en el cuerpo técnico entre los 17 años que hay 15 años dos años siguientes que entré a formar parte ya de la plantilla de la Alba Cete Balompié como te digo llevo ya más de 25 años en un vestuario profesional. Sé lo que se respira sé lo que siente un jugador lo que sí está claro y lo que yo tengo muy claro es que ahora se va a valorar a partir de ahora el rendimiento que pueda sacar lo que ya ha pasado o en las circunstancias en las que he trabajado para mí ya no ya no valen de nada lo que vale es a partir de aquí y de ahora lo que pueda aportar y como te digo me siento más que preparado y capacitado para asumir esta responsabilidad. Muchas veces desde fuera quien llega de fuera tiene una visión más objetiva de lo que pasa ¿Viste en Enrico Pérez que ayer demasiada ansiedad contra la grada con los jugadores o tensión? Bueno quizá eso yo creo que el comportamiento de la afición fue magnífico más allá de bueno de que está claro que en esta situación yo creo que nadie puede estar contento los primeros nosotros o sea eso no cabe duda pero yo creo que el comportamiento de la gente fue muy bueno porque percibí que a poco que le daba al equipo la gente aplaudía animaba y en una situación tan difícil como esta y con las expectativas que se crearon desde un primer momento prácticamente desde que empezó la pretemporada entonces bueno dentro de lo que tú dices es cierto que conforme fueron pasando los minutos sobre todo en el equipo noté quizá esa ansiedad porque ya bueno pues la gana de querer llegar cuanto antes la gana de querer hacer gol para igualar el partido pues te puede llevar a precipitaciones te puede llevar a situaciones pues que ya no son normales dentro de un partido pero para mí la reacción de la gente fue muy buena ahora eso sí lo que tenemos que hacer es seguir dándoles nosotros para que ellos sigan enganchando y que por lo tanto sigamos estando en esa consonancia estando unidos y seguro que así pues todo va y mucho mejor el capitán del Almería el cofero René una de las cualidades lo que destacaba era la confianza que le dabas a los futbolistas ¿cómo se hace para estos futbolistas que no tienen nada que ver con los que estuvieron el año pasado a punto de ascender recuperen esa confianza es una victoria es más psicológico más táctico hombre está claro que las victorias ayudan el año pasado cuando empezamos en Almería quizá los primeros partidos eran una situación y las expectativas por supuesto otra categoría diferente y no eran para nada parecidas a esta pero al final al jugador se le da confianza en el día a día y con los hechos y eso es lo que voy a hacer yo yo le voy a dar confianza se lo he dicho le voy a dar confianza al que se lo merezca y al que me demuestre que quiere que quiere mejorar cada día que quiere ser un poquito mejor y ayudar al equipo por lo tanto saldremos todos beneficiados y en ese sentido la confianza mía la van a tener el fallo por supuesto bueno pues quien no falla eso está permitido el esfuerzo el querer eso es innegociable y eso lo tengo claro pero lo que sí sé como te digo por los años que llevo ya en un vestuario porque yo lo he vivido es que un jugador con confianza puede rendir mucho mejor que uno que no la tiene entonces bueno la doy de manera natural de manera natural y por supuesto que me demuestre que quiere y que puede hacerlo y yo creo que aquí está claro no digo nada extraño si pienso digo lo que pienso de que todos están un peldaño por debajo de lo que pueden dar quería preguntarte creo que solo desde el momento tenía aventura a José con el que jugaste en el Alvacece un montón de partidos imagino que será agradable sí hombre por supuesto además con José me une una relación personal muy buena y por supuesto que ayuda para mí el tenerle aquí al lado bueno pues me ayuda en ese sentido de tener información de primera mano y de una persona en la que confío ya te digo he tenido anoche ya tuve la primera toma de contacto con todos me han transmitido buena sintonía es cierto que ahora en esta situación bueno pues como lógico y en cualquier equipo de fútbol cuando las cosas no van bien pues hay un ambiente de negativismo por decirlo de alguna manera pero eso nos vamos a levantar pronto ya te digo que hoy he visto una predisposición muy buena muy positiva por parte de todo el mundo y esa es la línea a seguir se lo he hecho ver a ellos y lo han visto prácticamente igual que yo estamos en la misma sintonía y yo creo que como digo si cambiamos la mentalidad rápido si nos volvemos a creer el equipo que somos y esa es mi tarea yo creo que vamos a ir para arriba seguro por supuesto ni se hace en un partido ni en dos pero sí que es cierto que mi tarea es y mi trabajo es en cambiar esto lo antes posible